Las ferias Colombia Moda y Colombia Tex de nuevo tienen presencia de cientos de empresas y compradores de otros países que impulsan una expectativa de ventas de 7 millones de dólares. Más de 350 empresas de 24 países llegaron en busca de negocios a la versión 34 de la feria Colombia Moda Colombia Tex 2023. En el año 92 Colombia invitó 10 compradores, el año pasado eran más de 300 que lograron más de 7 millones de dólares en negocios y este año son más de 400, siendo lo mejor de Colombia en toda la oferta que tenemos en Sistema Moda. Colombia reúne 337 empresas que buscan concretar negocios con empresas extranjeras. Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca son los territorios con mejores índices de exportación. Un gran espacio para mostrar el valor agregado, el diseño, la capacidad de respuesta y sobre todo las prácticas de ética y sostenibilidad que están implementando nuestros empresarios. En 2022, las exportaciones de la industria colombiana de la moda llegaron a 1.052 millones de dólares, la cifra más alta en los últimos cinco años, y en los primeros cinco meses de 2023 fueron 385 millones de dólares. ¡Gracias por ver el video!